En tranquilidad, proporcionamos un alto estándar de cuidados para nuestros pacientes en un entorno acogedor. No tenemos clientes, tratamos a pacientes, a gente... Bien, a gente... Yes, sí. La duración de la estancia de un paciente varía. La duración de un paciente es una forma de automedicación debido a un problema psicológico mayor. En algunos casos, dos semanas es suficiente con seguimiento intensivo como paciente externo.